Chacha está lavando platos. ¿Verdad, mi hijita? Se está lavando platos. Le está ayudando a su tía Yaque. ¿Qué comes, mami? ¿Qué comes? ¿Qué estás comiendo? Choclito. ¿Ya estás terminando de lavar los platos, mami? Sí. ¿Tú sí lavas platos de tu mamá? Sí. ¿Tu mamá te enseñó a lavar platos? Sí. Ah, eso está bueno. Saludos a... ¿A quién le vas a saludar ahorita? A mi papi. Ah, tu papi. Dile hola, papi. ¿Eh? Dile hola, papi. Hola, papi. Hola, papi. Estoy lavando platos. ¿Te gusta lavar? ¿Te gusta ayudar? ¿Te gusta ayudar? Sí. ¿Dile hola, papi? Eh... ¡Eres risarse! Me gusta precioso. ¿Ya, mamita?